Dios mío, bendito y alabado seas, gracias por ser mi Salvador, confío mi vida en tus manos, por eso todo lo que soy está puesto en ti, gracias por iluminarnos, por no dejar que las tinieblas se queden para siempre, gracias porque puedo descubrir que me llenas de abundantes bendiciones, te alabo y te bendigo por tu gran e infinito amor con el que nos amas, nos bendices y nos perdonas, no me canso de cantar tus maravillas, de manifestar que grande y poderoso es el Dios que me creó, el Señor que me salvó, el Espíritu que me santifica, te pido que no me abandones ni un segundo, sea cual fuere mi idea de vida y búsqueda de la felicidad, lo único que tengo claro es que sin ti no la podré conseguir, eres tú quien hace todo posible, por eso imploro tu auxilio y tu ayuda, ya que sin ti nada soy, ayúdame a ser reflejo vivo de ti delante de todos y que puedan reconocer tu acción en mi vida, confío en tu misericordia, espero en ti sabiendo que nada merezco, pero que tú me das mucho más, porque es inmensa tu misericordia, incontable tu bondad, más grande que todo tu justicia. Señor, en esta mañana quiero poner todo en tus manos, quiero entregarte mi vida, mi corazón se llena de gozo en tu presencia, ven Espíritu Santo, purifica mi vida, ven, soplo del amor y renueva mi ser, ven y quema con el fuego que viene de lo alto este corazón mío, echa fuera todo aquello que sea contrario a tu voluntad salvadora, ven y séllame para ti, ven y glorifícate en todo lo que soy. Dios mío, sólo no puedo, acudo a ti porque necesito de tu ayuda, para resolver de manera adecuada mis problemas. Gracias por poner en mi camino personas que me ayudan y me aportan mucho en mi realización personal. Gracias porque echas fuera todo lo malo. Tú estás transformando mi corazón y estás llevándote todo lo que me hace daño. Estás cambiando mi llanto en alegría. Tu paso por mi vida me llena de felicidad, me llena de sanidad. Gracias por todo el amor que tienes por cada uno de nosotros y porque sabemos que es inagotable. Hoy, te quiero pedir que bendigas a esa persona que está leyendo esta oración y la ayudes a dejarse moldear por ti. Amén. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso, de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así, dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios, de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta en los ríos, Señor, levanta en los ríos su voz, levanta en los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.